viernes primero oración del séptimo viernes oración antes de misa o dios que en el corazón de tu hijo herido por nuestros pecados has depositado infinitos tesoros de caridad te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor le ofrezcamos una cumplida reparación por jesucristo nuestro señor amén sagrado corazón de jesús en ti confío oración para después de la comunión reparadora del séptimo mes sin tu ayuda a mi jesús no podemos avanzar por el camino correcto señor por la intercesión de la virgen maría te ofrezco la comunión de este día para que inflames en mi alma el amor de tu sagrado corazón y concedas este amor a todos aquellos que no lo sienten con la ayuda de tu gracia señor voy a luchar cada semana y cada mes para avanzar poco a poco en la virtud de la cual estoy más necesitado amén o jesús mío te doy mi corazón te consagro toda mi vida y en tus manos pongo el destino eterno de mi alma te pido la gracia especial de cumplir mis nueve primeros viernes con todas las disposiciones necesarias para participar de la mayor de tus promesas la alegría de algún día verte y disfrutarte en el cielo amén oración final para después de la misa de los nueve viernes corazón de jesús que habéis hecho tan grandes promesas a cuantos comulgan nueve primeros viernes del mes seguidos os ofrezco hoy la comunión de este séptimo viernes que es el séptimo de los nueve que dedico a gloria y honor vuestro a fin de que cumpláis en mí la gran promesa de morir en vuestra gracia y amistad amén por la cruz que se levanta sobre vuestro corazón concédeme jesús mío de mis pecados perdón padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en ti confío por la corona de espinas que os lastima el corazón concededme jesús mío que piense en vuestra pasión padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en ti confío por esa sangrienta herida que os traspasa el corazón concededme jesús mío de mi alma la salvación padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en ti confío viernes primero oración del séptimo mes